¡No te vayas a ir muy mamón al jaripeo! Yo... Güey, si están perronzotas, la neta. Juguitos, ¿qué pasa? Pues... Nadie sabe que les traigo las mejores zapatillas agropecuarias de la Maxi. Espero que las disfruten y que se rían bastante. Por cierto, si no estás suscrita o suscrito, pues ahora es cuando para hacerlo. Pica la campanita para que YouTube te dé una notificación cada que saque un nuevo video. Vas a tener que dejar de chiquitearte la marmota. ¿Hasta cuándo, doctora? Por lo menos hasta que termine la consulta. No mames. Me encantan estos memes. Mi ruca bien desconectada porque me le quedé viendo a la diabla culona. Disfrase como de gatú, güey. ¿Quién sabe qué sea, güey? Qué bueno que no estudié, si no tendría que ir allá atrás a todo apretado con ustedes. Discúlpeme, señor conductor, por no estar a su nivel. Hoy subió un hombre al micro vendiendo donas y lo llamé y le dije, dámelas todas, cuate. Le di 500 pesos y le dije que se quedara con el cambio. Me vio y con lágrimas me dijo, gente como tú vale en oro. La gente me aplaudía, me sentí feliz y aprendí que siempre hay un buen momento para meter un billete falso. Este culero, güey. A mí me da coraje cuando los de la tiendita te quieren dar los billetes rotos. No mamen. Les reclamas, se enojan y te dan puras monedas. Dígame la verdad, doctor. Es muy grave el soplo. ¿Cuál soplo? Esta. Póngase chingón, mi doc. Ah, sí, culero, pues ¿cómo ves que tiene cáncer? ¡A la madre! ¿Se sabe la ley de los signos? ¡Sí! Nunca le creas a los géminis. Chale, yo soy géminis. Estoy sentado en el restaurante de mi hija. El servicio aquí es horrible y los precios son indignantes. Güey. Lánzate a la Profeco, güey. Que le clausuren. Jorge el mono. El curioso, pendejo. Pues es las dos, ¿no? ¿No tendrá un turista que le sobre? Ah, tiene hambre el michi, güey. Se ve todo tierno. No mames, mija. El distrazo es para pedir dulces. No, Riata. Oigan, ¿a quién chingado se le ocurrió ponerle gafas de sol a un ajolote? ¡Ah, perra! Tráenle... Son gamer. Vamos a recetarle plomo. Pinche kit de doctor, güey. Una trae una pistola y otra una escopeta. No se mamen. Bueno, no hay trabajo de bióloga. Bióloga experta en montar bichos. Conóceme. A ver, le voy a mandar WhatsApp. Si Batman tenía esta tecnología. Ah, perro. El Bruce Wayne. Esposa mexicana pidiendo perdón. Vas a comer. Esposo mexicano pidiendo perdón. ¿Quieres que compre un pollo rostizado? Mejor asado, güey. Saben mejor. Nos echamos un mañanero. No vas a llegar tarde al trabajo. ¿Por qué estás llegando 50 segundos tarde, Luis? Y eso porque había tráfico, güey. El grupito de baile en la escuela cuando iba a empezar un baile. Sí es cierto, güey. ¿Por qué empiezan hincados? ¿Qué pedo con eso? Ni que fuera el medievo, papi. Todavía hay espacio. Pueden recorrerse. Esos güeyes, si pudieran subir gente al techo, güey. Al toldo, lo harían. Se enamoró de un electricista y su vida se iluminó. Sigue con la idea. Se enamoró de un carpintero y palos nunca le faltaron. Chiquitita, cosita de élite. Si nosotros todavía estarían adorando el sol. Güey, el sol es real. No encuentro fallos en su lógica. Yo después de cobrar los 1.200 del jale. Ah, perrillo. Y la leche para tu morrito cuando pa. En fin, la hipotenusa, güey. Sería una excelente publicidad, güey, que pusieran una de sus máquinas a limpiar. Pero bueno. Mi desarrollo de personaje va apuntando a villano. Ya, Diosito. Suéltame, que me estás lastimando. Tatuar se representa tres cosas. Uno, pobreza. Dos, drogadicción. Tres, falta de atención. Eso es mentira. Yo tengo de todo eso menos el tatuaje. Como que algo no cuadra. Ah, no, mames. Está bien raro el árbol genealógico. Así se fundó este Monterrey. Mientras tanto, el chabón que no perdona nada. Este güey está enfermo. Mi jefa que guarda mi tripa. Asesinos cereales. Mamás. Coleccionar dientes, cabello y otras partes del cuerpo, güey. ¿Por qué? Nada más con fotos está bien, ¿no? Pichi, bájate de ahí. Agradece que no estamos en China. No así porque ahorita el gato virus, ¿no? Imagínate. Comunismo. Miedo a ser común. El Yoshi, güey. Güey, que según el Mbappé se quiere ir del PSG. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves en el Cruz Azul? Pues sí lo veo, güey. El problema es a quién quitas. Oye, en el Cruz Azul ya no caben galácticos, güey. Más porque soy el que más chambea en el jale. Si no, ni Eva. La neta. Sin mí se cae el changarro. Disrespetos para este morro. No mames. Cómo me tardé en entenderle este meme, güey. Pero bueno, les voy a ayudar. Trae una dona de cabello en la muñeca. O sea, de su ruca marcando territorio. Ojito, juguitos. No se dejen. Bien. Deberíamos volver. Recuerda todo lo que vivimos. Yo. ¿Qué pido con el atropello, güey? Pero si hay exes bien loquitos y loquitas, ¿no? Sal de ahí, papi. No, güey. Yo a mí me hacen eso. Me levanto y me voy, güey. La neta. No pago ni la cuenta, es más. Cuando le gano todas las partidas a mi amigo. Yo. Ya fue suficiente por hoy, mi amigo. ¿Qué pasa? Me tienes miedo. Mi primo el chupón, güey. Cuando le gano 13-0. El man que nunca tuvo una PC o consola decente y tuvo que ver en YouTube cómo otros juegan los juegos que nunca pudo jugar. Qué triste. El mesero en el antro haciendo la cuenta. 248 más 208. 4,416. Y te hacen cabrón, güey. Al día como hoy de hace 500 años, una tropa de españoles encabezada por Hernán Cortés y aliados nativos consiguieron la rendición de Tenochtitlán en México. España logró liberar a millones de personas del régimen sanguinario y de terror de los aztecas. Somos los malos. Régimen sanguinario y de terror, güey. Me encanta. Escuché que te gustan las matemáticas y casualmente yo soy un problema. Ah, perrillo. Se me antojó su caguama, güey. Cuando estás escribiendo, ja, ja, ja. Y se te escapa una Y. Ja, ja, ja. El changuito, güey. Cuando tu amigo va a 170 kilómetros por hora y dice, yo la amaba, bro, y se le quiebra la voz. No, no te hubiera subido, güey. El idiota grita, el inteligente opina y el sabio pone reggaetón. Que me pongan un verano sin ti de Bad Bunny completito. Cuando en el trabajo eres puntual, pero para irte, sí, porque las horas extras, ¿quién me las va a pagar? Nadie. Güey, tira paro. Cuando esté con la que me gusta, me pides una asesoría jurídica. Así de que me das un caso, yo te doy consejos jurídicos para que vea que sí le sé y diga, no mames, qué inteligente y se fije en mí. Y también te digo jurisprudencias. Hay que charolear, juguitos. Presúmanlo. Pues, ¿qué les costó, no? No se baña cuando hace frío. Yo, güey. Dulce o casarnos. Y te avienta una paleta payaso, ¿no? Anda, no me lo van a creer, pero vi el camión de las chivas con todos sus jugadores. Güey, no levantan nada. Y cuando le doy el primer trago a la caguama, viene el hada. A la madre, qué rico. Música, suena. Mi instinto treintañero. Ya les dije que no soy treintañero, soy treintín, juguitos. Escuchando los audios que me envían mis compas bien pedos. No pueden ni hilar una oración, güey. El vato con el que saliste a platicar nomás y se te queda viendo para robarte un beso. Y hasta se humedece los labios, güey. El DJ. ¿Y dónde está el grito de los solteros? Me morren corto. No griten, güey. Me aturden. Juguitos. Estos son todos los memes por hoy. Muchas gracias por ver. Si te gustó el video de hoy, estaría súper cool que le des pulgar arriba, que comentes y que compartas con tus amigos y familiares. Y si es tu primera vez en este canal y no estás suscrito o suscrito, pues ahora es cuando para hacerlo. Pica la campanita para que YouTube te mire una notificación cada que saque un nuevo video. Hasta luego, cami fuera. ¡Suscríbete al canal!